Fui para ti Cunas de sol Cálida brisa en tu piel Fresca cascada Y yo te di Los colores de un bosque en abril Y mis frutas de un gusto sutil Una estrecha de mar Y mi aroma de tierra mojada Y a ti te dio por volverme cenizas Por arrancar de raíz tanta vida Por contaminarme del cielo hasta el suelo Corrompiendo el aire hasta hacerlo veneno Y ahora te sorprendes Con el trueno de mi voz El lluvio de mis ojos Y mi amor en extinción Y ahora te sorprendes Porque todo se acabó Te sacude un talagoto Ahora que te digo adiós Fuiste tú No fui yo Pues yo te di Una aurora para compartir Una estrella para pedir Un deseo para ti No había nada que yo te negara Y a ti te dio por hacerme pedazos Por ensuciarme el futuro, el pasado Por contaminarme del cielo hasta el suelo Corrompiendo el aire hasta hacerlo veneno Y ahora te sorprendes Y ahora te sorprendes Con el trueno de mi voz El diluvio de mis ojos Y mi amor en extinción Y ahora te sorprendes Porque todo se acabó Te sacude un talagoto Ahora que te digo adiós Fuiste tú No fui yo Fuiste tú No fui yo Fuiste tú No fui yo No fui yo No fui yo El diluvio de mis ojos No fui yo No fui yo